Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez rompió en llanto en plena nota con María Julia Oliván y contó un episodio que tuvo con su hijo. . El viernes en Los Ángeles de la mañana todos se conmovieron con el testimonio de María Julia Oliván, 41, respecto de su diaria lucha codo a codo con Antonio, 3. . Quien fue diagnosticado con un trastorno en la comunicación y el lenguaje que lo involucraría dentro del espectro de autista. . En especial, Lourdes Sánchez, 33, madre de Valentín Prada, dos años y cinco meses, fruto de su relación con el chato Prada, no pudo contener sus lágrimas. . El punto en el cual Lourdes explotó en llanto fue cuando Ángel de Brito le preguntó a Oliván sobre las primeras palabras de Antonio, si había sido papá o mamá. . . Dijo papá primero, respondió María Julia. Acto seguido, de Brito le contó a su amiga. . . . Mientras vamos hablando no paran de llorar, Lourdes se está desarmando, pobrecita. . . . Ahí fue que la panelista abrió su corazón y explicó el porqué de su quiebre en vivo. . . . Me sensibiliza mucho porque hace poco llevé a Valentín a una fonoaudióloga porque veía a un nene que hablaba un montón, y Valentín habla pero muy poquito, dice palabras sueltas. . 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 Entonces, Lourdes continuó a flor de piel y elogió a Oliván, te admiro un montón. . 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 ¿Quién fue diagnosticado con un trastorno en la comunicación y el lenguaje que lo involucraría dentro del espectro de autista?. En especial, Lourdes Sánchez, 33, madre de Valentín Prada, dos años y cinco meses, fruto de su relación con el chato Prada, no pudo contener sus lágrimas. ¿Qué pasó con Lourdes? ¿Qué pasó con Lourdes? Mientras vamos hablando no paran de llorar, Lourdes se está desarmando, pobrecita. ¿Qué pasó con Lourdes? Ahí fue que la panelista abrió su corazón y explicó el porqué de su quiebre en vivo. ¿Qué pasó con Lourdes? Me sensibiliza mucho porque hace poco llevé a Valentín a una fonoaudióloga porque veía a un nene que hablaba un montón, y Valentín habla pero muy poquito, dice palabras sueltas. ¿Qué pasó con Lourdes? ¿Y qué hace una mamá? Enseguida piensa que no habla, que le pasa algo. ¿Qué pasó con Lourdes? 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 Al final, Lourdes Sánchez concluyó aliviada tras confirmar que su hijo no padecía esa condición. ¿Qué pasó con Lourdes? El miedo está siempre. Uno siempre quiere lo mejor para su hijo, que sea feliz, que lo mire a uno. ¿Qué pasó con Lourdes? Lourdes